Hoy es Viernes Santo, el día en que recordamos y se hace presente que Dios quiso hacerse hombre y padecer por todos nosotros hasta morir, y lo hizo por amor. Hoy es un buen día para recordar tantas veces como negamos a Jesús y como lo crucificamos, y para arrepentirnos de ello. También es un buen día para pensar y rezar, presentarle a Dios a tantos y tantos crucificados, y también presentarle nuestro propio sufrimiento, y que cure nuestras heridas, y que reparta justicia en el mundo, y que llegue el reino de Dios pronto. También es un día para estar en silencio, acompañando en el dolor, y que nos enseñe a hacerlo en tantas ocasiones como se nos presenta. Y por último, es un día para pedir perdón. Hoy podemos pedir perdón por todos nuestros pecados, uno por uno, y el Señor, como estamos en un tiempo especial de confinamiento, nos perdonará ahora, y nos dará la gracia ahora, aunque tengamos que completar el sacramento después, confesándonos cuando esto acabe. ¡Feliz Viernes Santo, y Dios te bendiga! ¡Feliz Viernes Santo, y Dios te bendiga! ¡Feliz Viernes Santo, y Dios te bendiga!